¿Podemos empezar ese video? ¡No! ¡Gracias, güey! ¡Gobierno! Información, este juego usa Autosetis Futuro ¿Por qué quieres tantos controles, güey? ¿No tienes tantos controles? Información, estás en el 2000 ¡Buenos días! ¡Ay, el Skytree! ¡El Skytree! Es tu bola Y este es como la Casa Blanca Bienvenidos a Xenomeno, yo estoy aquí con Damiza ¡Ay, está bien bonito, muy bonito! ¿Vos te mandes? ¡Y Carbidú! ¿Carbidú? ¡Un minuto! ¡Un minuto! Ok, perdón Disfruta el... ¡Es de Smash! ¡Un minuto! ¡Está descalzando! ¡Este es un juego para toda la familia, David! ¡No puedes decir que las... no! ¿Lo vamos a podemos ver? Esto sí Mira, ella caballando de caballero Esto sí vamos a poner que tiene contenido para niños Oye, no lleva la protección reglamentaria Tiene unos ojotes Un ojo No mames, voy a usar ya Así es la mamada Todo el mundo se quiere más rápido No es cierto, no existe Deporte de patinetos allá Olímpico Es nuevo Entre los que agregaron es surf, skate y karate Y smash Parate ya ¿No era juego olímpico en Tokio? ¿Qué? Eso sí no Imagina Ah, eso es smash ¿Qué es eso? ¡Oh, se ha visto! Sonic en los Juegos Olímpicos 2020 Tokio Ahora en inglés es capaz Todo soy yo, escoo Ahora es Mario to Sonic, Olympic Games Tokio No No Nintendo DSK Ni Zen y Junen ¿Es Sonic? ¿Cuánto tiempo creíste que Tails era niña? ¿Es niña? No se le puso en el estudio Ah, ok ¿Alguien te ganó Sonic? En la primera serie animada de Sonic En la traducción latina le decían colitas ¿Colitas? Es como Ah, yo quiero ser Sonic, esto no es una fase, mamá Yo soy, yo soy el codrilo Ah, qué pendejo Hasta que ya yo creo que Gadi dijo Güey, tenemos que ponerle una novia Ah, Sonic, esto va a terminar No mames Yo soy el codrilo, eh, yo soy el codrilo Ah, chinga Hay muchos Sonic aquí ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, estúpido? Había muchos de Sonic, güey, pero ya estamos aquí ¿Cuál ya tengo que apretar para darle OK? Este de acá El A ¿Cuál? ¿Qué debe ser A? ¿Los controles? ¿No me la, no me la sacateo? ¿Es un chocón? Ah, no, todavía no Ah, salí falso Ahí está, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Por qué me metieron un cuento en las nalgas? ¡Gargao fucking fast! Ahí soy como ¿No entendí qué pasó aquí? Es que no, no sé ¡Ah, ya, 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 ya! Ahí está, por todas las mamadas de Crashculo 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 A ver, a ver Es como un otro No, ¿ves qué pedo? ¡Eh, soy en segundo lugar, güey! ¿Estás investigando cómo se mueve? Yo soy quality No, 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 no Soy segundo, güey ¿Tienes? ¿Tienes? A ver, tenejo Cuando empiezas, empiezas a hacer Esas pajaladas Y cuando tengas, cuando quieras hacer tu supervelocidad Aprieta L-O-R R-R-R-E-R-R-M-E Mastros... P-Po-Tes No entendí Primero, que te Moving On Oh, le gané a Sonic Pobre pendejo Sonic dijo, yo mami, yo gané Qué casoso Yo soy mexicano A huevo A huevo Yoshi deportado 100 horas A huevo Este, mi vida está haciendo menos de esta Segundo café El tiempo pasa cuando no se divierte Yo voy a besar a colita ¿Cómo es ahora? No sé Ah, qué pendejo Yo llegué a un lugar pendejo Ah, qué pendejo soy ¿Eh? Sí En tercer lugar Ah, yo soy ¿Sabes Mega Sonic? No, yo soy Mega Sonic Yo soy el cocodrilo, güey Yo soy el cocodrilo Yo soy el cocodrilo Me fue bien, ¿no? Y no hay un juego de Mario y Sonic en los paraolímpicos ¿Eh? ¿No hay un Mario y Sonic en los paraolímpicos? Porque todos se ven, güey A ver ¿Quién contra quién quiere ser equipo? Pues el Rey Bowser, ¿no? Está como medio muerto El Rey Bowser Ah, ok No, no Ah, perdón Yo me iba con ese comentario Yo quiero ser Yo quiero ser Bueno, es que puse el Mario No hay mucha representación inclusiva Ah, pues con David Pero ¿por qué carajo? Para él Estás casi muerta No, no, no Pero Esto no pasa bien Es fenomenoide Está 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 Dry Bowser Está casi muerto, ¿no? Bueno, ¿qué otro metes en los paraolímpicos, güey? ¿Pero por qué quieres meter a alguien casi muerto? No tengo dudas Pero tampoco tengo pruebas No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Así que está bien Hay que elegir a nuestro equipo ¿Quién es el P4? Yo soy el cocodrilo ¿Quién es el P4? Corre No mames, ¿qué es eso? Ah, no mames, corro Ah, te digo que estos son complicados Este, este es para ir más rápido El SuperDash El que ya habíamos visto Colas ¡Firmes! ¡Tomar distancia! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Claro! Ah, no, es que todavía no me pasan los relevos Es muy lento ¡Vamos, pinche Vector! ¡Mierda! ¡Va, ahí está! ¿Y yo estoy yo? ¡Ay, pinche! ¡Me mismo la chapeta, hijo de tu pinche madre! ¡Ah, pinche morra! ¿Por qué no corre más rápido? ¡No, dámelo, dámelo! ¡Corre rápido! ¡Ah, pinche Mario! ¡Gámenlo! 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 ¿Yo soy Mario? ¡Sí, tú eres el Donkey! ¡Ah, no mames! Yo creí que gané, güey Quizás estamos en tercer lugar ¿Le ganamos ahí los dos? O sea, sí, güey, pero... ¡Pum! ¡Ah, tú eres Mario! Ya está muy grande Ya no se la puede chaquetear ¡Ya no se la puede chaquetear! Ya no se la puede chaquetear ¿Quién es otro? Pero sin la máquina tan difícil ¡Qué triste! ¿Otro o otro? Otro Otra vez Otro o otro Acción poética Mario Me gustan las opciones Los paseos por el parque Y los algodones dulces Yo quiero hacer el cocodilo ¿Y dónde la tiro? ¿Dónde la tiro? ¡A la verga! El cremar verde mejor ¡A la verga! Estamos mentando, madre ¡Dísela pelada! ¡Dísela pelada! ¡Maldito! ¿Cómo ven? ¿Díselo? ¿Pero cómo? Yo ya entendí Corras Y cuando te diga Hay que Y entonces generas más poder Cargas Y lanzas ¡BOLO VERGA! ¡Ea! Creo que yo gané ¡A huevo! ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! No, yo gané ¡Oh! ¡Ah! Pero al final ¿Por qué hizo trampa ese güey? ¡No, chingar! Me chaqueteo Y después ya Les tiro Todo lo que fue ¡HH! ¡¡LOOO! Lo ¡vergado! No lo Yo tampoco entendí No mames Hice 2 metros ¡Ay, qué bueno! Yo no. Y si te corres, y ahí te dice que ya lo hagas así. Y se te va a llenar tu barrito de acuéris. Y entre más cerca estés de la punta, mejor es que lo hagas. A la verga, a la verga, ya no sale, güey, no sale. ¡Ahí va! ¡Ahí va el juego! ¡No mames! ¿Qué hiciste a mamada? ¿Cómo hiciste salir, güey? Ah, ¿por qué es un juego, pinche puto? ¡Ya me la quedé en la mano! ¡Ey, Vector, como un pendejo! ¿Qué es el juego? Ya no tienes sentido. ¿Cómo se despegó? ¡No mames! Es que me tocaba el pendejo. ¡Está vomitando! ¡Por qué se está pulando! ¡No me estás vomitando en el cazo de mi abuela! ¿Qué es eso, señor? ¿Por qué no me ves el pendejo? ¿Por qué no me ves el pendejo? ¡No me ves el pendejo, güey! A ver otra vez quiero entender Ay te va a decir Ay te va a decir Ay te va a decir, ya me ha Y esto, ¿no? Más cerca estés de... ¡A la verga no sale! Del final Verga estuvo bien culero ¿Qué pedo? ¡Ay me lo quieres sin él! O sea que es lo que se llena La alta gabarrita ¿no? ¿Por qué me pega? Por culo ¿Por qué? Me siento que está pasando Me siento que está pasando Me falta Me falta el que estés ¡Ahhh! Te faltan huevos al pinche Dorky Kong Pero no mames, no salió ¿Cómo pintas la otra vez en los estenta y tantos? ¿Este quién era? Yo ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué estás pasando la boca? Jajaja Jajaja A ver ese, ese ve chido La cara Tú debes de jalársela, todos los juegos de Sony, debes de jalársela Jajaja Jajaja No mames Me pide a la verga No mames No mames Jajaja Jajaja Se van a tener un rival que no jugaste Pero que se va a morir Ah si? Si Se va a morir Se va a morir Se va a morir Chica 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 Chica, pues Pero que se va a morir No, no se va a morir No, no se va a morir No se va a morir Voy a hacer un robot gigante ¿Por qué? Porque puedo Porque puedo y quiero Quiero enseñar la misma que la tengo dedicada Supongo que algún de deporte Sobre Sonic Cantinetas en Japón Nivel reciclado de juego de Sonic Que nadie jugó Y hubo Es de hecho Sonic era así Como Hasta la mitad Si, si lo jugó Si, si lo jugó No entiendo como se juega ¿De verdad que lo jugaste? ¿La misma? Si Ah, no Ah, no Es como Mario Kart Pero en taquilleta, ¿no? Quítate Yo no creo No, no ¿Eso es Dr. Huevo? ¿Eh? ¿Quién es Dr. Huevo? Yo ¿Ah? No es Dr. Huevo No es Dr. Huevo No es Dr. Huevo No es Dr. Huevo ¿Cómo está con mi poder? No sé qué sabes Hay que salir de la reata No es Dr. Huevo ¿Cuál, güey? Este Ay Ay El Super Wow Ah, ese río y bricas Pero en un este Pero en un No es Dr. Huevo Ah, ya No, yo estoy bailando mucha verga A huevo Ah, ya está mi super un truco O sea, yo soy el chingón, ¿no? Ahí está Ya Ahí está 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 Un Chehsanix Un Chehsanix Rojo ¿Te estiman hacer los juegos en Japón? Sí De la tierra De el Shalo Capaz Deliveres Kindergad Puta Oh, eso es tan gordo ¿Por qué me metieron en esa mamá? Ay, se veía como si hubiera hecho algo ese güey Quedó con la garrucha en la boca ¿Eh? Ay, yo entendí el juego Yo entendí el juego, que hice mal ¿Sí estamos jugándonos en orden? Oye, ¿hay personajes secretos o es para el random? No, ya no O sea, ya no le salen más personajes No, ya no ¿A quién más, güey? Nada más necesitas a Sonic y ya ¿Quién más falta? Pero mira, aquí dice random Falta crema y queso Ajá Yo creo que sí es un personaje Sí La fusión del hijo que tendría Eggman Sí, porque aquí llega es para random Creo que es Eggman Niga ¿Qué? Eggman Eggman Niga Yo creo que va a ser Jim Carrey Jim Carrey Yo ya elegí Es Luisito Comunica Es el cocodrilo Si la sabe en español No, ¿qué hace? La va a ver en español Bien Ay, es un pene Ah, no mames Me la pelaron Ah, no mames Es que estás de la hita, güey Yo filmación Yo entendí Yo entendí Blablablablablablablablablablablablabla Uh, 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 uh Uh, uh Ay, no mames Es que pena No, dale Apresta el botón algo En algún momento No Ay, chinga a tu madre No mames Ah, ¿sabes? ¿No, DunkinCon? Sí Puto Yo le gané a Takin Yo le gané al El pinche El Dunkin' Danuts ¿El Dunkin' Danuts? ¿Qué pedo los tiros son el pendejo? ¿Qué pedo los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros? ¿Cómo le haces eso? ¿Qué pedo los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros son los tiros son los tiros? ¿Qué pedo los tiros son los tiros son los tiros son los tiros son los tiros? Me entiendo nada, wey. Está complicado, wey. Como una vida real. Oh, se la amamó. Ah, me caí, no mames. Qué pendejo. No, mal. Pinche gordo de mierda. Mal, wey. Me caí a la verga. Pinche juego injusto. Pinche gobierno, puto. Me encaje, dice. Ah, me caí en el chipu. Ay, me regresaron las tabas. 17, 17. 17 encajes de metro. Qué pendejo, chinga tu madre. Ya iba a llegar a los 20 metros, me cagas. Me caí. No, ya me la pelé mazo. Pinche Javier. Papi, eso no se estudie. ¿Por qué esa piedra me resbala? No, 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 no. No, 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 no. La pida te resbala, wey. La pida te resbala. Ya va a llegar a un par de lejos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro Shadow tiene coronavirus. Yo creo que sí, eh. No me voy contra el cocodrilo, pero el cocodrilo puede bailar, ¿eh? ¡Guau! Eres una gran surfista, Daisy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me enseñaste, Daisy? Oye, nomás, que estuvo chido. Oye, bien hecho, ¿eh? ¿Vector? ¡Qué huevo! El punto de quedado se atrapa en la ola, ¿no? ¿No pensaron a ver Ride Your Way? ¿Eh? Es una película de anime que sale. Está bien bonita. ¿Daría todo si, neta, en las olimpiadas? Sí, daría. Hay un globo aeroestético de Mario y Sonic en el mundo. ¿Y cuántas cosas darías? Un bueno también. A la marca, dice... Los videos de todos los fails de Mario, ¿no? Los peores momentos de Sonic, 2017. O sea, al principio me parecía que Mario tenía más idea de que estaba pasando. Oye, güey, ¿qué pedo? Extra, güey. Extra, güey. Este, no me vayas, el mío se quedó ahí sentado. ¿Ya se le fue la ola? Él ya está repando el pepeco, güey. Mira, te vas a ir a más punto de este Mario. Tienes el super duper, ¿cómo la hacía? Ay, qué pinche desnivel, mañana, güey. Es que... Pucha sea, güey, parece moana. ¿Qué pasó? No mames, yo me decían ganar A ver si estos dos lo hacen mejor Vamos a enseñar ¿Cómo se fue esta madre? Primero te la jalas así ¿Y después? ¿Y después? ¿Yoshi está patinando sobre una patineta verde? Y con botas ¿Qué pedo? Tenía que estar descalzo Es injusto que Yoshi tenga botas Ya estás descalzo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas verlos aquí Todos feos así? Con hongo y así Con pinches uñas así Bien, así Bien, bien, bien Huertas Bien, así Puercas y gruesas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé No sé ¡Ah, sí! Todo el King Atanasial ¡Viva! 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 ¡Qué suerte puedes estar con todo el RhyEN ¡Es una big wave! ¡Rumuardium Leviosa! ¡Yeah! TikTok ¿Qué es eso? ¡Hajajajajajajajaja! ¡No sé! Ya te cansé, güey ¡Huye, la boy! Pero ahí hace el... Pues me rodeas Ahí está, mira ¡¡ו! ¡Ah! ¡Chuplet! ¡Ya llegué a estos 274 Ya se me acuerda Ah, qué pendejo, güey. Creo que el surf es lo mío, amigo. Ya dejaste a Javitrú hasta... Sí, ya me la pelé, güey. Tiene puntos de diferencia, sí. Tío, o sea, tú nos la pelaste a los dos, Mario. Eso quedó muy claro. Sí, pinche Mario, se la pelas, güey. Sí, ve, güey. Che, ve. O sea, la caga en jabalina, güey. Ah, pero si fueron con gusto de morder. A ver quién gana, pendejos. Pues muérdeme esta, culo. No, se va a ser un difícil de celebrar de donde tal vez... ¿Dream Shooting es en una escuela de Estados Unidos? Sí, no, Dios mío. ¿Una escuela de crimen? ¿Qué Dream Shooting es en una escuela de Estados Unidos? Es que estamos jugando videojuegos, al chile es lo que te enseñan. No, gobernador, no es eso. Pinche gobierno, puta. No, Dios, ¿qué les está enseñando el niño? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Ah, estúpido, control y cambio cuando quieras. Robalonche. ¡Y yo soy Gocorilo! A ver, ¿ahora qué pedo? Verga. No, mami, no se entiende, güey. No, mami, güey, ya valió verga esto, ¿eh? No, 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 no puedo. ¿Con qué disparas? Con el A... O el equivalente, sí, es este... ¡Ay, les tengo las nueces! Oye, está chido este deporte, ¿eh? ¿Entrar a balacear en un museo? Es Hotline Miami. No, mami, güey, está muy difícil esta teñadera. Ya me mareé y ni siquiera he hecho nada. No, mami, vino su primo a ayudarle. Soy un blanco andante, güey, está de la verga. Y si les damos a esos, ya damos más puntos. Dale a esos. ¡Lessnitch dorada! ¡Lessnitch dorada! No sé cómo ir. Ay, estamos atentos. Ya, me estoy bien confundido. No, mami, se confundió. O sea, no sé, Sega no sabe hacer controles. ¿Qué pedo, güey? Lo hicieron Sega y Nintendo, ¿no? No, ese es... ¿Ese es Sega? ¿Full Sega? No, también Nintendo le entra. Ah, o sea, son pendejos los dos. Pero está chistoso, ¿no? ¿Cómo Nintendo y Sega le entraron a este mami? Siendo que en algún tiempo fueron rivales. ¿Tú estás que cuando estás en la miseria como Sega? ¡Qué pedo con tu vida! No, perdón, ¿cuándo tienes una carrera tan exitosa como Sega? Gracias. Que te das el lujo de fallar en tu juego. Pero está chino, ¿no? Claro que lo esté. La idea de estos dos divirtiendo hacia el disco. ¿Y cuál fue el primero Sonic Heroes? 4, 3, 3, 3... Ya estoy manchando todas las paredes, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Dónde, no? ¿Dónde, no, señor? ¿O qué? ¿Sí? Sí. ¿Estamos ganando? Ay, yo no he visto ni un papalote, ¿eh? No he encontrado el camino, se puede lanzar la cloaca. ¿Por qué quieres? La baba. Ah. Ah, de mal. ¡Vamos, equipo team! ¿Equipo team? ¡Equipo team! ¿El calcetín? Siento que eso es injusto, güey. ¿Ganamos? Sí. Javier. ¿Le dieron al paraguas? Al parpalote. Ah, huevo. Mira, lloro. De hecho, yo me la ripé, mira. ¡Ves de pendejo! ¡Ah, huevo! Mira, si soy el verga, es yo. ¡Ay, cabrón! Güey, dispara todo donde estoy yo. Tú vete por la smith dorada. Pero es boxe, ¿verdad? Sí. Estaba dando besazos en la... ¡Qué castroso, güey! La smith dorada, güey. La smith dorada. ¿De qué? ¡No! Güey, si nadie fue la smith dorada, entonces yo voy por la smith dorada. Tú sigue disparando. No mames, lo estamos perdiendo, güey. No mames, güey. Esto marea un chingo, güey. ¿Qué topo? Ya salió uno. ¡La smith dorada, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, güey! Esperamos que no estamos juntos en tiempo de hierba. ¡Uy, sácalas, sácalas! ¡No te la traguen! ¡No te la traguen! A ver si le gusta tragarme la consuera. ¡Uy, güey, sí, le ponte el ojodito de marido! Lo que no entiendo es la mira, eh. Güey, está complicadísimo. ¡Ay, yo saco ahí, güey! ¡Ah, no mames! ¡Me están disparando esos pendejos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Son bien tramposos, güey, reto! ¡Tú ve y sigue afuera, güey! ¡Voy a estar afuera, güey! ¡Tú siga afuera! ¡Espárale esos culos! ¡Ya hay varios culitos, güey! ¡Me estoy disparando! Oye, amiga, ¿estás bien, Cupito? ¡No dejas dispararte! ¡No dejas dispararte en el alto! ¡Ah, este pendejo me atacó por detrás! ¡Y yo creo que me agarró en la cabeza! ¡Bien, bien culo, güey! ¡Por la espalda! ¡No puede encontrar un cuadrilo! ¡Ah, son como las estaciones del año! ¡Me recuerdo a Banjo! ¿Qué? ¡Todos los caminos regresan a Banjo! ¿Por qué? No, no hay video de Banjo, ¿no? Banjo nos está pagando la diversidad, ¿no? ¡Pero que somos niños! ¿Verdad? ¿Qué te enojan? ¿Quién está? ¿Quién está pingando? ¡Hani! ¡Ese pendejo! ¡Wey, qué pedo, Javier! ¡Al final otra vez ya no apretamos! ¡Por estar cagando al... ¡Cargando al espalda! ¡Ah, güey! ¡Ah, puta madre, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Mira, ahí está! ¡Es que hizo todo, güey! ¡Es que así no es tu niño en lo que tú le disparas, güey! ¡Ah, güey! ¡No, mames! ¡Chico, podrido, está bien cabrón, güey! ¡No, mames! ¡Chico, no, no está bien cabrón! ¡Mira, güey, mira! ¡Nos vemos en el siguiente episodio de semana que comentarles! ¡Síganos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube! ¡Y Google Plus! ¡Y TikTok! ¡Y enlazo! ¡Bye! ¡Sonsa!